Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú Tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación Llenando de ansiedad mi corazón Yo no concedía como se quería en tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Pero por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Yo, yo no concedía Cómo se quería en tu mundo tan raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Pero por qué? ¿Por qué no me enseñaste? Cómo se vive sin ti ¿Pero por qué no me enseñaste? Cómo se vive sin ti Cómo se vive sin ti